El acto estuvo presidido por Rosendo Fernández, quien saludó y dio la bienvenida a los integrantes de Yakutia, Krasnodar, México, Perú, Chile y Kenia. Tras el discurso y como de costumbre, se proyectó el documental Ourense, Arte, Cultura y Tradiciones Populares, realizado por el Centro Cultural Joaquín Lorenzo. Como broche final, la Escuela de Danzas protagonizó la actuación que dio término a la ceremonia. Cada país trae su propio espectáculo. En esta edición, Chile trae bailes rapanui y andinas. Perú, centrado en bailes de la Amazonía y de la tradición andina. México ofrece un espectáculo azteca y otro de Jalisco. Kenia tiene una exhibición masai y otra de danza africana. Y los dos grupos rusos mostrarán danzas étnicas, cosacas y del folclore ruso clásico. Mañana, miércoles 9, Krasnodar, Kenia y Chile actuarán en O Barco a las 10 y media. Mientras que Yakutia, México y Perú estarán en Manzaneda a la misma hora. Gracias. 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 Gracias.